banda gamer los saludo una vez más su amigo el drifter con un vídeo nuevo de net for spino limits para dispositivos móviles banda en esta ocasión les traigo el día 3 del evento break out donde vamos a ganar este honda nsx del año 91 una leyenda japonesa en todo el sentido de la palabra un gran auto banda vamos a ver de qué va esta historia blake hablé con ivy cuando te fuiste me dio la dirección del escondite vamos para allí bueno ya saben de que este estos eventos por lo regular no tienen tanta historia no tienen tanta trama como otros pero en el día 3 como no pudimos farmear anteriormente ya se pueden realizar repetibles vamos a probar a ver si deja por fin poder farmear algo o si directamente no se puede farmear banda en todo el evento si es un evento bugeado por cierto en instagram ya lo llaman el evento buggy por estar completamente bugeado así que tenemos que realizar esa prueba sí o sí aunque me gase un poco de oro no me importa banda el tema de que quiero que sepan si se puede farmear algo en este evento si ya directamente es toda una pérdida de tiempo tratar de farmearse algo bueno muy sencillo la verdad de que cuando son deportivos callejeros es bastante sencillo ganar cualquier tipo de carrera un gran saludo a álex carrasco hasta perú un gran abrazo hermano y a edison pérez gutiérrez a ambos un gran abrazo y gracias por el apoyo al canal vean bueno vamos a poner la pieza porque acá siento que ya me empieza a hacer falta algo de potencia no sé si es porque vengo acostumbrado del bugatti que tiene demasiada potencia pero vamos a probar yo creo que esta ya la primera repetible la que me va a tocar acá ya va a ser la primera repetible vamos a ver si deja directamente poder farmear algo vamos a hacerle la repetible vamos a ganarla y después vamos a ver si deja farmear qué tal por ahí atrás te noto lento yo también noto que voy lento créemelo yo también noto que voy un poco más lento de lo normal ya cuando va llegando al día 5 estos autos desarrollan mucha más potencia pero de momento vamos tranquilos vamos despacio vamos bastante bien por cierto anda gracias por suscribirse gracias por todos los comentarios y gracias por escribirme al instagram siempre estoy muy pendiente todo lo que ustedes me escriban hoy de momento no he podido revisar mensajes me había quedado había dejado el teléfono en mi residencia y salí a hacer un par de asuntos como el súper y bancos banda entonces realmente preferí no sacar el teléfono lo dejé en mi residencia y hoy no he podido ver la mayor parte de mensajes sólo termino de hacer el vídeo y por supuesto que les voy a contestar perdonen si los he dejado un poco abandonados el día de hoy sólo ha sido hoy ya les voy a dar seguimiento créanme bueno de momento no importa dice la ley que listo y ahí ganamos algo como les decía es una repetible entonces vamos a ir a por la repetible tenemos 14 mil 900 vamos a darle nuevamente vamos a ver si haciendo una repetible normal nos da lo el crédito de la repetible si es que no me dan crédito extra sigue tenemos que tomar todo eso en consideración y después vamos a farmear la simplemente farmear la para ver si se encuentra bugeado esa parte también del del juego anda así que de momento vamos a dejar atrás a blake un poco que a pesar de que lleva mejor carro que nosotros creo que no les sabe sacar mucho provecho vean aquí si me dejó farmear entonces eso quiere decir de que lo único que está bugeado es el tema de el tema de los dos primeros días entonces aquí ya pude ya me da algo de crédito bueno no me voy a confiar tan fácil voy a hacer otro farmeo vamos a ver si esta carrera está aceptable para poder hacer algo de farmeo que no creo porque aparece blake los skull deberían de estar por aquí es muy interesante saber si el evento en sí completamente está bugeado o es solo esos dos primeros días banda uy no sé por qué no me le pego a blake y por qué lo rebaso también si en teoría ni siquiera he utilizado el nitro bueno vean vean es todo todo el evento anda vean no deja farmear absolutamente nada no me dio nada ahí bueno ya saben creo que va a ser un evento algo complicado no va a estar tan sencillo así que bueno que vamos a hacer repetir la carrera ya me agaste aquí casi todos mis tickets y ahora sí a ganarle a blake no lo puedo creer es un bugueo de todo el evento yo no sé qué va a hacer net for speed para arreglarlo la verdad no creo que hagan nada en esta actualización de momento pero sí que lamentable ver que no podemos aprovechar para farmear porque cuando se nos acaben las repetibles me va a tocar sí o sí que ir a por no sé a a ver qué hago porque voy a necesitar oro banda la verdad no no sé voy a tener que gastar más oro para este evento y cuéntenme en los comentarios qué piensan cuáles son sus perspectivas del evento como tal bonito lugar aunque algo difícil de encontrar mmm ya ya sé eso de eso se trata por algo lo llamamos escondite bueno vamos a dar una vuelta podemos hablar de planes en la carrera banda veamos qué les puedo decir está bugueado completamente el juego banda qué les puedo decir voy a mandar un par de saludos porque tenía por aquí bastantes saludos todavía por enviar estoy leyendo saludos del día 1 así que JonesRP amigo un gran saludo donde quiera que te encuentres un hueón te contestó por ahí así que un hueón sabe de lo que habla amigo por si les contesto un hueón tiene algo de experiencia y algo de madurez para poderles contestar a mi amigo Lil Prince también otro gran saludo desde hasta la hasta la hasta la hasta España banda él es de la madre patria la palabra que estaba buscando en mi mente así que Lil Prince un gran saludo hasta España amigo tú por lo por lo regular ves todos los eventos todos los mis videos te aparecerán directamente en la mañana Lil Prince Adrián Maimo Castro otro gran saludo amigo Adrián ya me ha escrito con anterioridad así que ya tengo algo de ya lo conozco un poco banda vean este es el gran problema de necesitar si o si el farmeo no he podido comprar piezas tengo 394 y el PR final son 410 así que háganse una idea de lo que va a costar llegar a ese PR final este evento lo voy a hacer un poco diferente no lo voy a hacer como el evento anterior en los primeros días el día sexto si voy a tenerles toda la información porque tampoco quiero dejarlos completamente desprotegidos así que en este evento voy a comprar algo de voy a comprar tickets no lo voy a jugar como los eventos anteriores que hago la última carrera siempre no en este evento voy a directamente a con prácticamente voy a tener que utilizar el oro para conseguir todas las piezas entonces no sé cuánto oro se nos vamos a ir voy a tratar de no utilizar tanto oro esto no lo hagan ustedes yo lo hago únicamente para poderles traer todos los días y que ustedes vean completos como es la jugabilidad o sea como viene siendo el juego en sí este tema de que el farmeo no se pueda realizar en el día 3 ya es preocupante porque vamos a tener excedente de tickets en día 3 como lo tuvimos en el día 2 y en el día 1 y no vamos a poder hacer absolutamente nada con ello bando así que mucho cuidado con el tema vamos a darle a la carrera y les sigo contando yo lo que pienso es de que si de momento hasta el día 6 voy a volver a gastar oro antes del día 6 no voy a gastar esta es como que la de las últimas veces que lo hago manda porque sinceramente si lo sigo haciendo de la forma en que lo venía haciendo voy a tener serios problemas al final voy a tener un gasto excesivo de oro créanmelo otra pieza más no creo que con que con lo que me vaya a dar en estas dos carreras vaya a conseguir el PR necesario a pesar de que el auto sube bastante bien el PR no creo que sea suficiente de aquí puedo comprar dos piezas vamos a ver si con eso logro hacer de que me de que me de la carrera final no se no se voy a probar bando porque como les digo si no no quiero que me salga muy caro no quiero especial todo el oro y tampoco quiero quedarme sin crédito porque si no al final este auto me van a ir saliendo unos mil lingotes de oro y eso es lo que no quiero bando un gran saludo a uff oficial amigo lo de los kits siempre lo anuncio en el día 6 si me escribes por instagram te puedo pasar información que tengo adicional de los eventos la cual no les voy a decir por el canal porque en el canal les traigo todo lo oficial y lo que se sabe ahora en instagram si les puedo pasar algunos datos adicionales que no les voy a dar en el canal banda y es por un tema de que posiblemente si yo me equivoco en el canal ustedes van a decir que yo tuve toda la culpa y van a tener toda la razón en cambio por instagram les hago esa salvedad de que posiblemente sea así o posiblemente sea no pueda ser así para que ustedes no tengan problemas a futuro Andy Vázquez un gran saludo amigo que bueno que pudiste ganar ese Bugatti Andy felicitaciones es un gran auto veamos que tan complicado se van a van a hacer ahora estos eventos espero que el del BEC custom no sea igual banda espero que por lo menos en ese evento si deje farmear algo porque por lo que veo acá está un poquito un poco poco complicado otro gran saludo a mambo un gran saludo crack donde quiera que te encuentres amigo yo creo que era de Argentina si no estoy mal perdona mambo si me equivoco pero un gran saludo a Lucas otro gran saludo a Lucas que es un suscriptor de que ya tiene bastante tiempo en el canal y de los primeros en ponerme comentarios van de hecho por Lucas y por Andy fueron los primeros que recuerdo yo que les estaba contestando yo comentarios hace un par de de hace tal vez un par de meses hace un mes que empecé a leer comentarios así que amigos gracias por todo el apoyo que le han dado al canal y por todo el cariño que siempre están al pendiente de los videos y vi como vamos como vamos a pasar desapercibidos si nos ven lo cerrarán lo si lo cerrarán a cal y canto ah bueno esa palabra esa expresión no es tanto de mi país así que por eso me costó un poco leer la banda que tanto crédito vamos a poder ahorrar en este evento no lo sé en una de esas y nos sorprende y es un evento que no tiene tanta demanda de PR pero por lo que veo ahorita si o sea pasó casi 20 puntos de PR quieren que le pongamos al auto en un solo día y no nos dejan farmear si está muy complicado es es nos quieren complicar un poco la vida no sé si ya ya estoy llegando a pensar como muchos que es creen que es a propósito que lo están haciendo para ver que tanto nos molesta el cambio banda porque realmente muchos podían farmear unas cantidades increíbles de crédito obviamente para los hypers es más necesario que para estos autos pero aún así siempre es necesario el farmeo si le pidiéramos a tu colega que se llevara a los miembros estaría a la altura por supuesto vale mañana nos vemos con tu banda en el escondite bueno esa pieza de motor me tiene que dar unos 3 de PR por lo menos si quieren que lleguemos a la carrera final 2 de PR no me va a quedar corto definitivamente y no sé si me va a quedar corto en sí farmeando todo yo les voy a contar mañana si farmeando todas las repetibles aún así queda corto el evento banda no me quiero gastar otros 90 de oro la verdad es que yo sé que esos ese oro lo voy a necesitar al final a los últimos dos días del evento los voy a estar sufriendo porque realmente creo que es un evento que vaya a mandar bastante oro y prefiero ahorrármelo así que banda muchas gracias por ver los videos gracias por todo el apoyo el cariño que le dan al canal por los comentarios buenos constructivos por escribirme al instagram la verdad de que estoy muy contento ahí escribiéndoles dándoles mis impresiones lo que voy pensando y ya ven ya ven por lo menos les puedo transmitir esto a tiempo no se confíen en este evento va a ser un evento difícil va a ser un evento en el cual no se puede farmear no hay respuesta concreta aún de la gente de net for speed por acá tengo la página y créanme la estoy refrescando a cada rato para ver si han dicho algo y absolutamente nada ni en twitter ni en instagram ni en nada en instagram ya los empezaron a trolear de que es el evento el evento buggy porque está bugueado completamente así que de momento no hay nada nada oficial ninguna respuesta así que banda vamos a tener que sufrir con esto pero a divertirnos un poco siempre con la historia que nos viene dando blake vamos a ver de qué manera logramos ganar este auto que sí creo que va a ser mucho más complicado que el bugatti que es una hermosura y vamos a tocar y toca sufrir con este banda gracias por todo el apoyo pásensela bien nos vemos en un próximo video el día de mañana ya con el día 4 y yo creo que ya mañana no voy a sufrir tanto porque voy a tener muchas más repetibles para poder farmearme algo y ver de qué manera afecta el evento en sí mañana ya les voy a tener otra respuesta aún mejor porque vamos a ver qué tan difícil va a estar el evento así que banda pásenselas bien y los miro el día de mañana